hola muy buena gente qué tal cómo está bienvenidos pensaba que esto no me funcionaría bien parece que ahora sí o bueno bienvenidos a las aventuras de hermenegildo y zurrún danga silenciar un momento los mensajitos qué está pasando tío porque porque me va porque me va tan mal todo siempre bueno pues parece que se ha quedado enganchado skyrim ha 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 es gracioso porque no funciona bueno pues skyrim no responde súper divertido de verdad es que ya me tengo que tomar con humor no tengo que tomar con humor porque es que no hay otra manera voy a pegar un vistazo al salido porque creo que por algún motivo que no entiendo se ha subido de de repente el del juego no puede Oye ¿Y Lidia? Hombre, Lidia, buenas tardes, compañera A ver si consigo Quedarme oculto Yo creo que el sigilo No funciona muy bien en este juego, últimamente Bueno, en general El juego no funciona bien, pero yo creo que el sigilo No te vayas Desgracia humana No sé si vuelvo a acercar ¿Se va a volver a acercar o no? Ahí está No lo estoy dando ¿Tendrá caída la flecha ya? Bueno, a ver, debería tener hasta distancia Sí Ya va teniendo caída Ojo del macho la puntería No te muevas cuando te estoy apuntando Por el amor de una deidad científicamente no demostrada A ver si desde aquí nos podemos cargar al bicho que el de allá del fondo Desde aquí no llego, ¿no? Bueno, vamos con tranquilidad Bueno, vamos con tranquilidad Nada 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 tampoco. Pero tía, no te agaches, que si no, no te puedo dar. Y no puedo subir la arquería. ¿Desde aquí sí o no? ¡Uh! Me ha fallado el crítico. Fue lo tuyo, Lidia. Otro menos. Tío, pero... ¿Por qué me están fallando los críticos? A ver... Armadura de acero me la pudo poner, ¿eh? Vale, pero aquí debería haber otro cadáver. ¿Es este? Sí. Aquí poca gente va a quedar ya. No quiero correr porque cuando corro, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que el juego crasea. Oh, de verdad. Vale, pues aquí tiene que haber otro cadáver. Maravilloso. Otro menos. Y creo que ya están todos, ¿no? Vale. Vale. Gracias por ver el video. Vale, pues ya no hay más camino. Vamos a volver. Me he dejado un cofre, yo seguro. Yo recuerdo que por aquí había un cofre. Joder, recuerdo, ¿no? Lo vimos ayer. Que había un cofre bastante tocho. Aquí no tenemos nada. Ay, por favor, de verdad. Ah, por cierto, otro consejito que me dio Carlos, que es que en magia, en efectos activos te dice la enfermedad que tienes. Así que lo tendremos en cuenta. No hay más que ingredientes. O sea, yo juraría que me he dejado un cofre tocho en algún sitio. ¿Veis aquí? Tranquilitos. No llego para vender. Pues nada, continuemos. ¡Hombre, Carcaminos! Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Vale, vamos a hacer una mazmorrita hoy. Así en plan tranqui. Me da que me voy a acabar comprando el juego, pero me lo voy a comprar en la tienda de Microsoft. Así ya me ahorro el tema de que no me haya unido la nube de Steam con la de Microsoft y volver a empezar el juego. Ahí está. Por ahí abajo. Total, está en oferta ahora en la tienda de Microsoft. Está a 15 pavos el juego. La clave que tenía mirada para Steam me costaba 11, me parece. O sea, que por 4 euros más o 5, mira. Me pillo la versión de Microsoft y me ahorro cualquier tipo de problema. Porque yo creo que en algunos juegos sí que te comparten la nube. Joder, Lidia. Eres eficiente. Por ejemplo, hay juegos que comparten la nube de GOG y de Steam. Por ejemplo, el Graveyard Keeper, que me compré la versión de Steam, no me funcionaba muy bien. Y a comprarme la de GOG me cargaba la partida de Steam. Pero también sé que hay juegos que no lo hacen. Entonces yo, como Bethesda, no sé por el rollo que va. Hasta luego, cabra. Como Bethesda, no sé por el rollo que va. Voy a intentar... Voy a intentar cómpramelo aquí y ya está. Ya... Tiene entrada el... Sí. Vale, perfecto. Bueno, vale, perfecto, ¿no? No sé si la entrada... Tiene pinta de que sí, que es la entrada de la patomorita. Sí. Perfecto. Ah, aquí es donde está el... Oh, no. ¿Dónde está el tío? Eso dice... Diciéndote... ¡Eh, mi familia! No sé qué. Y mi familia no sé cuántos. Y luego lo matas. Me dice... Me da igual tu familia, compañero. Vale. Vamos a quitar el... El marcador del mapa. ¿Cómo se quita el... El marcador? ¿Se ha quitado solo? No. ¿Cómo se quita el marcador? A ver... Personalizar... Bueno, vamos a entrar dentro y ya está. Ah, pues sí, está aquí. Es este. Ah, vaya. Por Cain, me has asustado. Hay un negromante merodeando por aquí, así que ten cuidado. ¿Podrías ayudarme? Está en la tumba. Solo los dioses saben qué andará haciendo con mis difuntos parientes. Vals Vida. Mi familia nunca ha podido entenderse con él y... Al final, ha perdido la razón. Ha entrado para profanar nuestro mausoleo. Empleando a nuestros ancestros para su repugnante negromancia de elfo oscuro. Mi tía ha entrado tras él. Pero aún no ha salido y no creo que yo solo pueda reducirlo. Vale. No estoy orgulloso. Ese sitio me aterroriza y la tía Agna lo sabe. Mi padre, borracho y curioso, me encerró allí cuando nos abandonó. Tres días ahí dentro comiendo las ofrendas que dejamos para nuestros muertos. Hasta que me encontró la tía Agna. Que se escucha súper abajo el juego. Es absurdísimo. Solo los dioses saben qué andará haciendo con mis difuntos parientes. Genial. Yo abriré la puerta y te esperaré dentro. Y luego tú irás delante. Vale. Culto ancestral. Un segundito. Vimos... Opcional, protege a Goldir. No lo voy a proteger. Ya os lo digo yo. Si tiene que morir, que muera. No estoy aquí para ser el... No estoy aquí... No estoy aquí... Vamos a agarrar a piñar todo lo loco podamos. ¿Qué falta me hace el orito en el juego, eh? Este... Vale, este me sigue. Vale. Hostia, es que está como muy, muy alto los... Los sonidos, pero muy baja la voz. Y en las opciones no puedo cambiarlo. Te he visto, compañero. Te he visto venir. Ahí están los dos que han caído. Son Draugs. Claro, es un nigromante lo que hay dentro. No sé de qué me extraño. Lo que hay dentro. Bueno, volvemos a tener mil y pico Yo creo que podemos empezar a mejorar Un poquito la casa Leche, ganzúa y oro Maravilloso Mira, compañero ¿Te vas a quejar de que te robo dos monedas de oro Con lo que te estoy ayudando? Vale Una que en principio no me debería salir nadie más Hostia, esta es tu tía No Creo que la he matado yo Creo que la he matado yo No coño Esta tiene algún Vale, por el otro lado Continuemos Continuemos Y ese tampoco Podría llevarme Podría llevarme algunas Algunas armas y luego venderlas Es que ya voy petadísimo Y no No he empezado la misión todavía Toma hostia Lidia, no te pongas en medio, compañera Venga Ya tranquilitos todos, ¿eh? Y ya tranquilitos todos Que se os van las espadas Estoy pidiendo los arcos, no sé por qué Vale Me cago en la putra por otro lado Ahí estamos Orco de electrocución Hace más daño Atronact de la Tormenta Vale, vamos a darle el... Vamos a darle el arco imperial a... A Lidia He prometido portar tu carga ¿Qué habéis hecho con mi maravill... Hacía de un arco imperial Pues nada, sigamos Ve a tu primero Te sigo Lo llevamos ya Con lo que está ahí la trampa He prometido portar tu carga Con lo que me gustaba a mí eso Me cago en Uy A ver Esto tiene salida, sí Bueno, ya si os envenenéis vosotros Ya os apañaréis Yo voy a seguir con lo mío Lo que lo mismo le puedo dar otra armadura a Lidia A ver Vamos a darle una Vale Por lo menos que vaya con un poquito más de... De protección ¿Esto se va a levantar? Juraría que le he dado, pero vale Una de dos ¿O no hace mucho daño? O algo ha fallado ahí, eh En el ataque con la flecha de... De electricidad A ver... Flecha de hierro A ver... No hace mucho daño, pero... No hace mucho daño Sí, vamos a ver... Tú estás re muerto, ¿no? Y no te muevas Voy a hacer un guardado porque es que... No, tío, no, 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 no Y digo mierda porque pierdo... Pierdo lo del sigilo Ay, por favor Ya Bueno Pues eso, yo solo quería... Yo solo quería hacer esto en sigilo Para que me siga subiendo el sigilo Estas costipas ahí, que hermosa Vale Esto se parece al chido Del que me habló Dijo que el oso Traería el camino El oso traería el camino, ha dicho ¿Qué te pasa, hermosa? Tienes sueño Vale, ¿dónde está? Para poner... Hombre, ácid, buenas tardes ¿Dónde está para poner el acertijo? Ay, por favor De verdad Dejadme un rato en paz Qué maravilloso es este juego Sí Lo estaba comentando antes Que seguramente me la acabé comprando Para... Para la... Para la plataforma de Xbox En PC Porque está en oferta Y... Oye No quiero arriesgarme a... No quiero arriesgarme a... A que la nube no me haya guardado bien A ver, tú Deberíamos perseguir a Valsveran Antes de que haga más daño Ya te daré más detalles Cuando estemos cerca De acuerdo Pero es que no tengo... Por dónde seguir Estoy jugando Estoy jugando En la versión de Game Pass De PC Que es la versión Que está en oferta Ahora mismo A ver Si me ha dicho Que era por aquí Deberíamos perseguir a Valsveran Antes de que haga más daño Es que ya sé que hay juegos Que comparten nube Entre varias plataformas Ah, coño ¿Qué es con esto? Vale Pero será mejor que sigamos Pero como no me quiero arriesgar Que la versión de Steam No me pille la nube de Xbox Que debería cogerla Ojo Que... Que no son plataformas Antagonistas Entre ellas Mierda me ha descubierto Tío Lo tenía que haber matado antes Pero claro Ya habéis visto Que la versión de... No sé si la de PC Pero la de Xbox Va bastante regulera O sea Que la sea un montón Venga Falso Esto no tiene trampa Vale Vale Creo que esta puerta Debería llevar a la cámara funeraria principal En la que se refugia Entremos ahí Y acabemos con esto Vale Vamos a guardar Que eso no va a liar Parte aquí ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Venga hombre Pero no os mováis cuando os disparo Que me hacéis mal Gastar flechas Madre mía la puntería ahí No Agh 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 No, pero no te pongas en medio Desgraciado Hostia, ha pegado un grito El tío este Pero, de verdad Me he quedado Gracias por tu ayuda Ya está Bueno Me he dado 500 de... Me he dado 500, punto Valor 55 Perfecto Así que sí, que me he dado muchas cosas Ala, a tu casa No te quejes, ¿eh? ¿En serio me daba esto el supremo señor? ¿O el señor supremo? No sé cuántos niveles he subido, pero unos cuantos Esto vale pasta Vale, se supone que tengo que tener... Vale, esto me lleva a la salida Vale, este es el cofre Maravilloso Botas de resistencia al fuego Creo que son las que tengo Descarga la mitad de daño Bueno, pero este es un poquito peor ¿Puedo mordar a... ¿Puedo mordar a... A nuestra compitruena? He prometido portar tu carga ¿Por qué no me lo dices? Venga, esto va, pa' ti Esto, pa' mí Uh, ¿no te la equipas? Pues ya está Señora, le hemos vengado Venga, hasta luego aquí Bueno, pues ya está Finiquitado Vamos a volver a Carrera Blanca A vender lo que hemos pillado Y a seguir un poquito con... Con misiones Vale Bueno, nos hemos hecho esta zona de aquí ¿Hacia dónde podíamos ir? Se eliminaba así Vale, lo dicho Vamos a vender cosas Y a seguir No voy a seguir con la misión de los compañeros ¿Eh? Que me daban... Me daban ya para... ¿Eh, tú? ¿Eres a quien llaman sangre de dragón? Sí Pues es demasiado tarde La mentira ya ha enraizado en los corazones de los hombres Expondremos ante ellos Expondremos ante ellos la falsedad que hay en sus corazones Arrancándote el tuyo ¿En serio? Cuando el señor mira que aparezca Todos seréis testigos Nadie se opondrá a él La puedo liar muy parda, eh ¿Esto qué cojones es, tío? ¿La puedo llevar? La voy a poner, qué cojones Tío, pero... ¿Qué tengo que hacer? A ver, leer Vale Ah, vale, perfecto Ya tenemos la misión actualizada Niña, vete a la mierda ¿Cómo te quedas? Vale Tú para acá Vamos a piarlo todo porque esto... Uh, vale, pasta Vale Gracias, juego Era lo único que quería saber A ver No, es atuendo Casco imperial Ah, sí, por favor Vale Me encanta Vale Esta es mi casa, ¿no? Un muerto, niña Vale, pues esta es mi casa Esta es la herrería Vamos a vender El bastón No sé si venderlo, ¿no? Bienvenido Tenemos armas pequeñas Buscas protección O provocar daño Venderte cosas ¿Cómo te quedas? Tienes mil y pico Vale Eh... Dos de estos El escudo lo voy a vender No lo quiero para nada Y los lingotes los vamos a dejar Vale Me alegro de haber hecho negocios Vaya Vaya Vamos por fuera Mejor que vaya adelante ¿Qué dices? ¿Estás insinuando algo que no entiendo? Vamos a hacer cuero Vamos a hacer cuero Una taquita Vale Vale, tengo activo el bicho este de las... Hostia Casco De cascarudo Curioso No, pues ya está Prefiero ir viéndole el culo Claro que sí El culo siempre es Siempre 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 es la mejor parte de la mujer Tenemos hierro A ver Varios Me falta Quitina de cascarudo No sé lo que es Cascarudo ¿Qué es? Es algún bicho ¿No? Vale un montón 600 Bueno Ese es el precio de venta Que nunca te lo van a comprar A ese precio Pero bueno Tengo buenos artículos Si quieres comprar algo Vamos a afilar el arco Ah, no podemos Lingote de oricalco No tengo... Ah, lo sí Lo tengo en casa Lingote de oricalco ¿Qué cojones? Vale, vamos No corras Graba Antes de correr Graba Voy a ir al Tú nos das apoyado Voy a ir al bicho este A ver si puedo comprarle Las mejoras de la casa Y... A ver Ay, que se me ha engancha todo Un segundito Que me han llegado Vale Han llegado dos whatsapps seguidos Uno de Lucian Y otro del Curro Vale, que nada Que mañana a las 8 Perfecto Maravilloso Bueno Vamos a hablar con el señor Este A ver si podemos Empezar a ver Con las mejoras No sé si me pedía dinero O dinero y materiales ¿Dónde está? ¿Dónde está el Hortensio? Este Mi padre dice Que soy demasiado joven Para entrenarme con la espada Así que practico con los puños Te dice tu padre Que eres en putamente repulsivo Y que no eres adoptado Te lo ha dicho tu padre Pues ya te lo digo yo Eres adoptado ¿Dónde está el Hortensio? Este hostia Para comprarle las... Hortensio hostia Se llama Para comprarle las casas Más trotamundos Con ganas de laverle las botas A mi padre Buen trabajo Qué hostia tienen, tío Vamos a esperar Tres horitas A ver Oye Hasta aquí Míralo ¡Ya, Fulgencio! Sirvo al Jarl Me encantará ayudarte Hay muchas formas De mejorar tu casa Siempre que tengas fondos Y por supuesto No olvides consultar Nuestra guía De decoración doméstica Para ver la descripción De las decoraciones disponibles Sí ¿Ahora qué te gustaría comprar? ¿Qué tienes? A ver Muy bien ¿Hay algo más que quieras comprar? Muy bien Hay algo más Hasta que me quede sin dinero, eh Muy bien ¿Hay algo más que quieras comprar? Muy bien ¿Hay algo más que quieras comprar? Sí Hasta que me quede sin dinero ¿Hay algo más que quieras comprar? Y ahora haremos una reconstrucción en la casa Muy bien ¿Hay algo más que quieras comprar? Nada Como desees Vuelve a hablar conmigo Si decides comprar algo Para decorar tu casa Vale Espérate un segundo El Jarl está muy ocupado Como te puedes imaginar Bueno No me dice nada de los terrenos No sé quién vende los terrenos Para formar Para crearme Yo mi propia casa Hola, Isolda Hola, ídola Tómatelo con paciencia Es que lo de correr El juego lo lleva fatal Tío, de verdad No tiene sentido Tengo que mirar a ver Si hay alguna configuración Que sí A ver si hay alguna configuración Bajándole calidad gráfica O algo Porque es que no es normal Que me pete Cada vez que intento correr Hombre, cada vez no Pero que Siempre que me ha petado Sí, porque le da el botón de correr Ay, ¿dónde era? Era por aquí, ¿verdad? ¿Este me da a mi qué? Que hostia tiene los niños De verdad Qué asco, tío Vale, pues ya tenemos la casa Decorada Hombre, John, buenas tardes Ya tenemos la casa decoradita Maravilloso Ya podemos hacer cosillas Como por ejemplo Ordenarlo todo A ver Tenemos el laboratorio de alquimia Vale Y Aquí vamos a dejar Todo lo que son ingredientes De alquimia Aquí me estoy equivocando De botón Me estoy equivocando Que hostia me ha dado Bueno, pues ya tenemos Parte de los ingredientes Siempre se peta uno Cuando se corre Bueno No siempre A mí me gusta gritar Muy fuerte Dulce de crema cocida Vale Ahora Arriba deberíamos tener Un par de baúles Esta es la habitación De Lidia Creo Y esta es en mi habitación Vale Perfecto A ver Del cofre Tenemos que pillar A ver Es que si lo cojo todo Diario Diente Huevo de araña Lavanda Mira el lingote Teórico Como hacía falta Para mejorar el arco Vale Tórax Este vestido Me encanta Para dárselo a Lidia Creo que te podías Casar con ella ¿Verdad? Vale Esto en cuanto Ingredientes Vamos a dejarlo abajo Voy a tener un buen rato Haciendo esto A ver Perfecto Y ahora aquí podemos poner Por ejemplo 11 libros más En este estante Vale ¿Tengo algún libro? Vamos a ir dejando Libros para que quede Bonico El estante ¿Ves qué bonito Va quedando? Vale Perfecto Pues una cosa menos Aquí podíamos crear Comida Comida Aquí vamos a dejar Armas Por ejemplo Vamos a dejar Y aquí tema de armadura Y aquí tema de armaduras Esto se puede vender Pero en principio Vamos a dejarlo por aquí Bueno A ver Armas Juego Oscuro Nivel Murciélago Puede ser ¿Qué hemos dicho? Armaduras Y aquí vamos a dejar Por ejemplo El tema de Eh Joder con los mensajitos La bandeja Te lo voy a quitar El carbón Fuera Creo que es tema de gemas Y eso Fuera de aquí Lingotes también Vamos a dejarlo aquí El vestido Vale 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 Todo lo que es tema de De pieles Vale 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 Hay soporte para armas Qué bonito Pues ahora nos bajaremos Un par de armas Dieciocho libros No Este no había De esto para armaduras Estante para armaduras También aquí Se colocarán El arma que lleves Activada Vale Vale Al parecer También Al parecer También se Vamos a poner aquí Un par de Un par de armas Chachis Vamos a poner Esta Hostia Ya voy pesado Otra vez A ver Armas Equipar Dios que cutre Que queda esto ¿No? La virgen Vale ¿Por qué tengo tanto peso? 299 Que llevo Esto lo vamos a tirar Que llevo Que pese tanto Ah Claro Las escamas de dragón Por las escamas de dragón Las vamos a poner Ocupado 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 Aquí por ejemplo Esto Esto Aquí vamos a poner Las pieles Vamos a poner Pieles Y cuernos Y cosas así Vale Aquí La garra de dragón Yo creo que podemos ponerla Aquí encima Pero vamos a ver Juego Maravilloso Un bollo de canela Vamos a cogerlo Y no lo comeremos Vale Pues creo que ya está Ya estamos más o menos listos Cerré la puerta Para que no se escapen Los gatos Y el de oricalco El lingote de oricalco Me hacía falta Vale Creo que me hacía falta Esto solo Para mejorar el arco Vale El lingote de oricalco Lo tengo Ah Que me falta Vale Me faltan Habilidades Pues lo vamos a hacer Ya mismo A ver Vamos a subir La salud El aguante La salud Y otra de salud Vale Vale Discreción Maravilloso Requiere nivel 50 Pues ya lo tenemos Una Una de las Ventajas Más Locas Del juego Vale Y otra de las A ver Cerraduras Requieren Me cago en la puta De oros Vale Tenemos que subirlo Esto bastante A ver A ver Arquería 40 más De daño A ver Nivel 50 Nivel 50 Nivel 50 Ay de verdad Maravilloso Pues a ver Pues a ver Misiones Que tenemos Que tenemos por aquí Viaja a Solstein Nada Vamos a quitarla Entra la forja Inferior Nada Hostia O sea O sea Grata Vale Mata al líder bandido De la atalaya De la grieta Está Están lejitos Pero podemos Podemos hacer un viaje rápido Más o menos cerca Yo creo que desde aquí Podemos ir Nos hemos subido La vida Nos hemos subido Un poquito El aguante Ya la Vámonos Lidia me sigue Lidia me sigue Maravilloso Como De pasta Por cierto 1200 Me quedan Todavía Vale Aquí podemos Descubrir Algo Lo que parece Una entrada A una cueva Vale Ya hemos descubierto Una cueva Perfecto Y ya que estamos Vamos a entrar Obviamente A ver que Nos encontramos Dentro Ya está El de oso Vale He prometido Portar Tu carga Luz de meridia Uh Esto era Ah Esto era misión Una mano Nueva Toca La luz Bueno Grizarraduras Aumenta 25 Atiende Escúchame Y obedece Una Nauseabunda Oscuridad Se ha filtrado En mi templo Una Oscuridad Que tú Destruirás Lleva Mi luz Al monte Kilre Y serás Quien porte Mi radiante Pureza Será si quiero ¿No? Quiero decir Será si quiero Vale Esto no tiene ya No tiene más Más historia Bueno pues Ya tenemos otra Emisión Empezada Continuemos Todo lo que vaya Descubriendo Iremos Investigándolo Poco a poco No hay prisa Lo que más me da Es que Empiezan a atacarme Los vampiros Eso es lo que más miedo Me da Porque creo Que el DLC De los vampiros Te Se te activaba Automáticamente A ver Donde estamos Vale Lo tenemos Enfrente Justo No quería hacer esto Pero vale Aquí tengo Algo Por descubrir Aunque Lidia No va a venir Obviamente Ah pues si Si que viene Cruzaba ríos Tu compañero Sala de Heirmund Tengo que ir Con cuidado Porque aquí Había una zona En la que Te enfrentabas A una facción Y si la reventabas Te quedabas Sin las misiones De la facción Se susto Mardau Isis La virgen santa Venga Me da Me da bastante Miedito Meterme para abajo Lidia hermosa Que no bajaras Tú Uy Ha habido Un pequeño Craseo Me parece En el directo Ahora si es Un microcorte O algo Bueno No vamos A meternos Por ahí Tengo la zona Descubierta Si hay que venir Para hacer misión Se viene Está para allá Está para allá Y al parecer Es en este lado Del río Pues no Vale Eso de ahí es Deja de empujarme Cariño Eso de ahí es Un fuerte Vamos a ir Vamos a ir A por él Ahora mismo Pues no Descarto que sea Esto Lo de la grieta Porque la emisión Está mandando Por aquí A ver No es lo mismo Esto es un fuerte Pero vamos Bien encaminados Nilheim No hay nadie Que me extraña A mí Que no haya nadie Aquí A ver A ver Hay alguien No atacas ¿No? Madre mía Que pechotes ¿No? Vale Pues en principio No ataca Así que Vamos a dejarlos vivir No hay que enfrentarse A nadie Que no merezca morir Maravilloso No me lo dan Como robar Así que Por mi encantado Ya tenemos otra ubicación Descubierta Que eso siempre da un poquito De experiencia Y eso está Muy chachi Sigamos adelante Ahí tenemos Ahí tenemos Una granja Al parecer Y aquí Otra fortaleza Lidia Compañera del metal Estamos cerquita Siempre Siempre está bien Lo bueno Y lo malo Que tiene El mapa Del juego Es que Solo te pone De principio Las ubicaciones Importantes Y luego Hasta que no te acercas No te las muestran En el mapa De hecho Hasta que no las descubres No te las Muestran En el mapa Lo cual está muy bien Porque te invita Te invita A explorar Bastante He estado buscándote Tengo algo Que se supone Que solo te puedo Dar a ti En mano ¿Quién eres? Vamos a ver Ah, una carta Del Jarl Ascendiendo Hacia la cima Parece que ya está Tengo que irme No, lo siento Nada Una carta Del Jarl Bueno Pues ya tenemos Otra mis sencilla Más Chachi Vale Por aquí Hay algo para Para coger Parece ser que no Abrir granja Sareti Ojalá pudiera irme A alguna de las capitales Quizá incluso A el duelo A cualquier sitio Menos aquí Bueno, me vas a dar misión Así que Ahora estoy un poco Ocupada ¿Qué quería? Tengo mucho que hacer En la granja Así que procura Ir al grano ¿Qué es lo que quieres? Lo cierto es que las cultivo Por si no te habías dado cuenta No Soy la única persona viva Que sabe cultivar raíces de Nirn A partir de semillas Y conseguir plantas adultas Maravilloso Tuve un gran mentor Me enseñó todo lo que sé Sobre la raíz de Nir Y sus extrañas propiedades No le he visto En muchos años Me pregunto ¿Qué habrá sido de él? Ya te lo digo yo Se ha muerto Solía serlo Me temo que ya no me queda Tiempo para eso Hace tiempo Fui dueña De una tienda En Vivek Pero tuve que dejarla En cuanto la montaña rosa Entró en erupción Quizás algún día Vuelva a abrir una tienda Aquí en Skyrim Vale, perdona ¿Esta novio? Vaya Es que tengo las manos llenas Entre las tareas de la granja Para cultivar raíces de Nir Y tener controlada A mi hermana Duri Me queda poco tiempo Para descansar ¿En serio? ¿Estaría bien? Para variar Uno de los ingredientes Que necesito Para cultivar raíces de Nir Son las uvas de Jasbey El contenido ácido De su jugo Es perfecto Para la tierra Maravilloso Necesito veinte Para mi cosecha Hombre, séquito Muy buenas tardes Caballero Son bastante difíciles De encontrar Bueno, pues ya las buscaremos No sufras Esto lo aprendo O tengo que ¿Podrías marcharte ya? Sí, mujer Sí, me voy Venga Hasta luego Venga Ay, Dios De verdad ¿Qué pasa? ¿Quién ha pedido auxilio? Pero tío, ¿dónde están? Que no sé dónde estás Suena por aquí No sé dónde estás Compañero Si quieres ganarte Unas monedas Puedes ayudarnos A recoger la cosecha ¿Y ese ruido? No sé dónde estaba Este señor Yo lo siento mucho Por él Tenía pinta Que estaba liándose Con alguien A hostes Quiero decir Bueno La misión de aquí Es matar al líder De todos los bandidos Que son las misiones Que me gustan Lidia Compañera Deja de matar Porque si matas tú No mato yo Y si no mato yo No subo de nivel Vale, aquí es Parece que por aquí No hay nadie Por los alrededores Bueno, sí que había uno Pero ya no está Coño Sí que tenía pieles este ¿Cómo vas con el juego? Poco a poco Sé que no es lo que me estás preguntando Pero poco a poco es la respuesta Estoy yendo tranquilo No tengo ninguna prisa Disfrutando más o menos De todo lo que puedo No sé cómo me ha detectado Baja compañero Y lo hablamos aquí abajo Espérate, espérate, espérate Estoy en la mierda Lidia, compañera ¿Dónde estás? Es que no tengo No sé por qué no tengo Porque no tengo armas a una mano Ah, te has buggeado Maravilloso Es que tengo Un puto don con los juegos Y sus bugs De verdad O sea Se me ha quedado buggeado el boss ¿Puedo hablar contigo? Basta ya Me rindo Me rindo No te estás rindiendo Hijo de puta Por nada Pensaba que podía hablar con él Pero no me ha dejado Vale Ganzúas Flechas Y espada de acero Nada La recompensa De Anuriel Maravilloso Vamos a A pegar un vistacillo Este me lo llevo ¿Hay ningún cofre por aquí? Ah, mira Hombre Ya me ha extrañado a mí La verdad es que Lidia se lo ha currado En esta batalla La señora Mírala Ya, eh Ya, ya Ya hemos acabado Ya hemos acabado Vale ¿Por qué no tengo armas a una mano? Esa es la pregunta A ver, la respuesta es fácil Si me ha dejado en casa Quiero decir No tiene más historia Vale ¿Dónde está la misión? ¿Qué dices? Estaba en Riften la misión Uf Está muy lejos eso ¿Eh? ¿No? ¿Podemos hacer un viaje rápido A casa A pillar el arma Y ¿Dónde está Lidia? Te vamos a cambiar He prometido Portar tu carga He prometido Portar tu carga A ver Tú esto no te lo estás poniendo ¿No? Así que fuera Fuera Daño 22 Daño 23 Se absorbe 10 puntos de salud Vale Vale Perfecto Oye tú Oye tú La guardia del alba Busca gente dispuesta A luchar contra la creciente amenaza De los vampiros ¿Qué me dices? ¿Dónde hay que firmar? Entonces no estás prestando atención Como casi todos los de por aquí ¿No te has enterado De que los vampiros Han destruido el salón De los vigilantes? Ellos no se tomaban en serio La amenaza Y lo han pagado caro Los vigilantes se dedican A perseguir a donadores De los Daedra Y por eso acaban hechos pedazos Cuando se enfrentan A vampiros Esa es la razón De que nuestro líder Isran Quiera recuperar La guardia del alba No hay mejores Cazavampiros Vale Le caerás bien a Isran Ve a hablar con él Al fuerte de la guardia del alba Al sureste de Richten Él decidirá Si tienes madera Para unirte a la orden Bueno En principio Vamos a vender Guardia del alba Esto creo Creo que es lo que me da La Bien He hecho un vistazo Creo que es lo que me da La cosa Se ha que hemos pillado Vamos pa' ti Y pa' ti Lo mismo digo Venga Vamos a pillar Vamos a pillar Vamos a pillar A ver Vamos a pillar un arma A una mano Que no sé por qué No la he pillado De dejar las pieles Que no sé dónde Había dejado las pieles Las armas estaban aquí Vale Aquí en el cofre Al final no he dejado Unas gilipollas Aquí van los lingotes Aquí van las pieles Aquí van las pieles Ah no, perdón Vale Vamos a tener sitio Vale Las gemas Iban aquí Aquí, ¿verdad? Sí Y el lingote también Y el carbón No se lo voy a dejar Lidia Por el amor de Dios Qué nervioso me pones Vale Bueno Continuemos A ver De las misiones Que tenía Me engañé Un montón De Vale Cobro la recompensa Y la recompensa Estaba en Riften Riften Vuelvanos para allá Desde las granjas Por ejemplo Es para acá Si vamos encontrando algo Lo iremos descubriendo Y ya está Vale Te ha costipa ahí La señorita Coño Ah, vale Es que absorbe La vida Es verdad Qué cojones Ha pasado ahí Pensaba que me transformo En vampiro Ya sabes Ya miraré un día de estos Con tranquilidad Los DLCs Sobre todo El de las casitas Es el que más me interesa Es el que más me interesa Mira Yo solo estoy aquí Para montar guardia Lo que buscas Está en el piso de abajo ¿Y qué estoy buscando? Si has venido Para hacer negocios Puedes pasar Si no Piérdete ¿Y por dónde se supone Que entro? Bloqueo Amenta 16 Valida de las aguas rojas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uh, vampiros Puede ser Sin problema Sin problema Pasa Pero compórtate Baja por las escaleras Y no me molestes más Te doy la bienvenida No creo haberte visto Antes por aquí Cómprame a mí el material Y luego métete En uno de los tenderetes Parece que necesitas Relajarte Entra en un tenderite Y disfruta ¿O acaso necesitas Otra dosis? No parece muy sano Esto, eh Parece que necesitas Relajarte Espera ¿Vas en serio? Esto es la guarida Fuera de aguas rojas Aquí se suministra El mejor espuma De Balmora ¿Qué es tu primer pie? Está bien Elige un tenderete Y disfruta Vale No me fío Un puto duro De esto, eh Yo creo que había Una misión En la que como Te emborrachaban Y te metían No sé dónde ¿Qué tengo que hacer? Te vi en Helgen Logré salir de allí Con vida Por los pelos Me lastimé la espalda Y necesito algo Para aliviar el dolor Casi En principio No me están dando Como robar Así que Oye ¿Por qué me atacan? Gratos Gratos Bueno Ya que estamos Vamos a reventar Quiero decir Ya que estamos Reventamos Gratos Si Son vampiros Me metí En la puta Guarida De vampiros Joder Te cuesta A ver Lidia 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 Tranquila A veces Le cuesta El El lanzar El gritito Virgen Santa Macho Oye Estos eran vampiros Pero Lidia Tiene un Un martillito Bastante potente Hasta ahí detrás Me he metido No debería Es que me van A reventar Los vampiros No Me va a aparecer Una persona A reventar 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 Gracias. ¿Estoy escuchando ruidos? Compra ajo. Tengo ajo, ¿eh? Es que no quiero atacar a quien no tengo que atacar. Está rotísima Lidia con el mazo ese. Vale, ganzúa, oro y flechitas. Y estaba picando una mena, ¿no? Poción de invisibilidad. Bastón de zombies. Chachi. ¿La desnudamos? Y le escupimos. Aprovecha que está el cuerpo caliente. ¿No había otro por aquí? Vuela el esqueleto. Ahí tiene pinta que el camino es ese. Ah, es verdad que no activo los... No activo las palancas ahora de presión. No las activo yo. Lidia sí. ¿Ya está? Ah, no, espérate. Vamos a guardar, que está interesante esto. Tío, que no. Que no va bien del todo, ¿eh? Eso para vender. Nos hemos cargado a un vampiro joven. Los mismos se enfadan. Los vampiros viejos. Esto creo que no valía para nada. O sea, solo valían las gemas grandes. Y no recuerdo ni para qué funcionaba eso. Manantel de aguas rojas. Estamos fuera. Ya te digo yo... ...que nada bueno. Eso te lo digo yo. ¿Y por qué no bebéis la sangre del manantial? Me parece más sencillo que regentar un antro de escumo. ¿Esto cómo se abre? A ver, tiene que haber algún mecanismo que abra esto Y no puede estar muy lejos Yo me estoy metiendo Me estoy metiendo donde no debería meterme Mucha gente viene por ahí Lidia, por el amor de Dios De verdad ¿Estás bien? Creo que es donde estoy Y debería estar por la parte de arriba Maravilloso Se supone que no activo trampas Pues me he caído Bueno, Lidia, no veis esos sustos que te reviento Pues me he caído Oli Ya, se me ha bugueado Otra vez Lo he desbugueado Así subimos arquería Tío Los buguitos, eh Tío, los buguitos, eh Nórdico Aquí podemos hacer una destroza bastante gorda, eh Con un poquito de fuego Podemos hacer una destroza bastante gorda Bueno, no voy a pillar más collares ya Porque es tontería Efectivamente He ido a tirar justamente la que me hacía falta Para subir las escaleras Podría llegar con el Pues sí ¿Este es mejor que el que tengo? ¿O es el mismo? Ah, vale El que tengo es el de El de Lidia Ya Bueno, me podría dejar caer ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta Hostia, por lo grande esto, tú Exacto Pues sí ¿Cómo? ¿Tanto cofre para tan poco contenido? ¿Qué pasa, cariño? Joder, pues no es grande, tú La puñetera mazmorra, ¿eh? Que a este ritmo no me lo acabo Hija de puta, ¿dónde estás? ¡Gracias! 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 Sigo pensando que el juego normal es muy fácil Lo cual no va a hacer que le cambie la dificulta Que os quede claro Tanto vampiro maestro, ¿pa' qué? Para Aquí no hay nada, ¿no? Dormir en el ataúd ¿He encontrado alguna enfermedad? A ver No Maravillas Tío, igual me he convertido en vampiro Por dormir en un ataúd Es larga, ¿eh? La puñetera mazmorra, tú Uf Siempre aquí habíamos estado Coño, ¿y este huevo? Y ese huevo Otro nórdico muerto Estoy tenso, ¿eh? Eh, mira Una cueva ¿Qué habrá dentro? Bueno, en principio no chafes, ¿eh, compañera? En principio no chafes Me da mucho miedito, ¿eh? La cosa detectarme Pues creo que me he cargado a alguien Creo que me he cargado a alguien, ¿eh? Que tenía nombre y todo Betty del Río Ah, bueno, esto es un Eh, comer Magia más diez puntos, venga Ese tenía nombre Es que me estoy metiendo Donde no debería Y luego seguramente A lo mejor este tío Me mandaba a hacer alguna misión o algo Y venir aquí Y yo qué sé Y ahora pues la he cargado Sonora del escudero mayor No pesa mucho Aumento la habilidad de armadura ligera en 17 puntos Uy, interesante si fueran armaduras ligeras Pero no voy con armaduras ligeras Así que se podrá vender ¿Por dónde hemos venido? Por aquí Escudo enano Maravilloso Una de las mejores O de los mejores escudos que hay Estás a dos manos, ¿verdad? La historia de este señor Que me interesa entre cero y nada Bueno, la salida está por abajo, ¿eh? Pero Nunca está de más investigar Ahí Tengo llave, ¿no? Vale, me he convertido en vampiro ¿Verdad? Sí Así que vamos a cargar Vale, pues me convierte en vampiro Bueno, pues nos hemos hecho la mazmorra de los vampiros O una de las mazmorras de los vampiros Así que Larguémonos Ah, pues por aquí no hemos estado Por aquí no hemos estado Pero imagino que se le hago un atajo, ¿no? Al ¿Quién está bostezando? Espita, ¿qué es? En serio Pues sí, era un atajo Pues oye, muy chachi, ¿eh? Este se va a enfadar, ¿verdad? Ah, no, nada, nada Que me he cargado a todos los vampiros Hasta luego No sé si enfadarán estos de aquí arriba Vaya Vaya Nos hemos cargado a un montón de vampiros No, no, ya está, ya Mi tarea está hecha Vale Pues nada, continuamos A ver si me da tiempo de llegar al A ver si me da tiempo de llegar al A la ciudad Y ya está Me da lía como se encabrona, ¿eh? Y ya está Y si lidia se encabrona Uh, mira una torre Como diría aquel Si lidia te vacila Tú te caes y lo asimila Hay aquí un montón de cosas Por descubrir todavía Más restricciones para salir ¿De qué hablas? ¿Qué me he perdido? Hombre Me hubiera gustado Descubrirlo y no entrar en combate Pero vale Vamos a hacer una cosa Echa a correr Para que pueda apuñalarte Por la espalda No podéis subir En serio Sois tan tontos Que no podéis subir Ah, pues sí Esto es un poquito más listo Me van a acabar matando Oye, pero ¿Por qué leches no No los mato? Oye, Lidia ¿Tú qué tal? ¿Lo llevas bien? Nada, no puedo No puedo descansar Porque hay enemigos cerca Así que Coño, las nueve y media ya Aliria que eres tú Pega unos sustos Cuando viene así Bueno, ahí tenemos ciudad parece Bueno A ver Por suerte Por 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 ganzúas Ya no es ¿Qué dices? ¿Falso? Claro, ya no puedo dejar esto a medias Claro No lo estoy haciendo Créeme De hecho Creo que es justamente al revés Pero vale ¿Dónde están? Botas élficas Muchachis Le he cogido una llave para abrir una puerta ¿Qué puerta? Me pregunto yo ¿Por qué sufro cuando te vas y tú no? Ah, por aquí abajo No ¿Por aquí? Ah, lo de ser vampiro Dice Me ha puesto más restricciones al gobierno Digo No me jodas, tío Maravilloso Bonita sala de tortura Bonita sala de tortura Hola, Lidia Así me das dos cosas Discreción y arquería Vamos a hallar Vamos a hallar A ver ¡Suscríbete al canal! No tengo nada en contra de los animales Créeme Esto es subir de nivel Gratis Estoy en mal sitio Ha activado una trampa ¿Por qué cojones ha muerto este señor? No sé dónde estoy yendo Me estoy metiendo en unos jardines ¿Voy a tener yo solo? Ahí hay alguien ¿Eh? Ha puesto 10 de oro 3 a 1 Por la blanca Eso me supo Por aquí Arrancadle la garganta ¡Vale! 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 Vale! ¡Vale! 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 Bueno, tengo 49 ganzúas ¡Qué difícil era! ¡Oh, wow! ¡Joder! Pues no hay aquí pasta ¡Pues no hay aquí pasta, tú! ¡Maravilloso! Eso es puerta Sí Hostia, ¿cómo abro eso? Ya se podían retirar Ya te digo yo que sí Aunque no es tanto, ¿eh? Quiero decir No llevo tanto dinero Vale, he venido por allí ¿Y cómo abro esto? ¿Cómo abro esto? Bueno, por arriba no había camino, ¿verdad? Ah, vale Fíjate que todo un trío Que me había parecido una silla Eso Coger manos Hay que poner No aguantes No tengo que decir nada Pero Lidia está un poco rota Tío, es que se pone en medio Otra vez Es que la voy a matar yo otra vez Joder, tío Es que se pone en medio Había otro, ¿no? No hay otro cadáver ¿Dónde cojones me he metido? ¿Dónde cojones me he metido? Otra vez en medio Lidia Es que yo creo que ese arma No sé dónde lo ha conseguido Pero Me puedo hacer la partida entera Joder Un cur Un cur Uy, no me sabe la palabra ahora Copón Un gorro miñando Hasta la última Hasta la última moneda Que eso viene De la frase Un gorro mino Que un gorro mino Es una persona Que lo quiere topar A él Vale, lo mismo Cogió algo que no debería Lo mismo He cogido Algo que no debería Tú fuera He cogido Que pesa tanto La armadura de hierro Tío ¿Dónde voy? Un gorrón Es un gorromino Pues esto es mejor Así que Catorce Es un puntito más Tampoco Nos vengamos arriba A ver Se supone que yo no activo A no ser que haya Una trampa en el cofre Se supone que yo no activo Trampas Yo no sé Ni dónde Buenas tardes Es que los mata Todos ella Que ya estoy Por Que vaya ahí Adelante A tomar por culo Ya recojo yo Los Los Luch Si te apugea Tú también No puedo coger Cuernos de mamuts Vale ¿Ahora qué? A para arriba Madre mía La vuelta que estoy dando Y realmente No habré avanzado Nada Porque esto No tiene pinta De que vaya Muy para adelante Ya Hasta luego Lidia Como aguanta la campeona Estoy en el inicio Tío Estoy en el puto inicio O sea No he hecho nada Realmente Glavioso Bueno Pues ya volveremos Sin problema Aquí tenemos Un bonito Poblado Al cual Acudiremos De inmediato ¿No será Este el de No Bueno No creo Que sea Es el poblado De Dios Qué puto asco ¿Dónde está el otro? Lidia ¿Dónde estás? Yo creo que Lidia me ha vuelto A abandonar otra vez Pues nada Si me ha abandonado Lidia Ya volverá Vamos a descubrir El pueblecito este Se llama rotonda Ya te digo No hay lugar Más peligroso En un Para un conductor Que una puta rotonda De un polígono Industrial Virgen santa Qué asco De camioneros Bueno Hemos descubierto La zona Así que Me da a mí Que Lidia Se ha vuelto A quedar un poco Colgaica Por ahí Pero bueno Vamos a Dejarlo aquí En esta zona De aquí Quería haber llegado Al Bueno ¿Es eso de ahí delante? Segundo Hostia Pues sí que puede ser Eso el poblado Hola Sakumi Ninuni Sakinuni Sakinuni Nuninuni Nuninuni Ninuninuninu ¿Sí? Vale Nada Vámonos al Al poblado Lo dejaremos allí Lo que se juega Es por donde entrar Ahí El coronavirus El coronavirus Yo creo que Lidia se me ha vuelto a buggear por ahí Por algún sitio Si no es que se me ha muerto Claro Esperemos que no De brillo dorado No Estoy explorando Estoy haciendo un poco Hasta aquí Vale Estoy haciendo un poco de De exploración De hecho Creo No Estoy Ni me acuerdo que estaba haciendo Pero tiene una misión aquí ¿No? Para entregar Sí Tiene una misión de Anuriel Que mata a un bandido Bueno A ver si me dan por ¿Es tu primera vez? No, no, no Para nada ¡Mierda! Ya lo juego una vez Nunca me lo he pasado Porque Una vez estoy a punto De pasármelo Pero Se me jodió la partida Cosa que tiene Skyrim Había hecho ya El El consenso Iba a decir Coño El La mierda La mierda Esta que se juntan Todos los líderes Ya la había hecho Había hablado con el dragón Y todo Y me faltaba Nada Creo que me faltaba Una misión Por pasarme el juego Y se me jodió la partida Pero enterita Que se me jodió No pude recuperar Ni un El concilio No me salía la palabra No pude recuperar Ni un archivo de guardado Y aprovechando Que estaba en el game pass La versión especial Pues He decidido Empezarlo Si hombre Para gozar del privilegio De entrar a la cien ¿Acaso importa? La de son La de son Grado No La tenía ya preparada Que tenía que decidir Dos cosas Una Que es la A Y otra Que es la B No voy a decirlo Por tema de spoilers Pero me faltaba Una misión o dos Me parece Estoy subiendo Elocuencia A un nivel Muy bajo Venga Gracias Un nuevo descubrimiento Maravilloso He tenido He tenido otro He tenido otro Alcercado Con el gremio De ladrones Vale No te conozco ¿Has venido a Riften A buscar problemas? Puede Solo pasar por aquí No me interesa No me interesa Quienes son los espinos negros Te reviento la cabeza Mejor ve con cuidado ¿Qué tal si te reviento La puta cabeza? Ay Esta misión la hice En su día Que tenía que persuadir A la señora esa Bueno A ver si consigo Entegar esta misión No la dejamos No me ducho todavía Bastión del velo brumoso ¿Han averiguado algo Los exploradores Sobre estos avistamientos De dragones? Si mi señora Ese asunto tan desagradable Que ocurrió en Helgen Toma Te doy la bienvenida Al alcázar velo brumoso Excelente Nos has prestado Un gran servicio Aquí está tu recompensa Gracias ¿Cuánto me das? Cien de oro Estamos locos Rirten te dará la bienvenida Mientras sigas respetando Sus leyes Hazme caso No prestes atención A esos rumores Sobre el escultor De rostros También me he tomado La libertad De preparar un carruaje Privado Nada Vamos a dejarlo por aquí Ya estamos en Rirten Lugar de Lugar de ladrones Vamos a intentar A ver es la una Vamos a intentar descansar En la posada Y ya está Si es que me dejan Maravilloso Todas tienen dueño Eduardo Corvo ¿Sabéis quién es Eduardo Corvo? Ya os lo digo yo Esto no es un cofre Igual no tiene ni que mover ¿Verdad? Quieto Mando Se ha puesto Quieto Mando Yo no sé Yo no sé nada Yo creo que Lidia está enferma No hace más que toser Pues bueno Lo dicho Voy a guardar Y vamos a dejarlo por aquí Ya tenemos otra zona Ahí La misión de los ladrones La que había que robarle Me acuerdo perfectamente Vale Por lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Que ya es hora de Hacerme la cena Tucharme Y acostarme Y bueno gente Como siempre os digo Muchísimas gracias Por haberme aguantado Sed felices Un abrizo Y hasta luego Llegito